Una agradecimiento muy especial para todos ustedes de parte de L.P. Promotions Y bueno, quiero decirles algo importante de Virlan García ¡Quien me da la verdad, Virlan! Fíjense nada más que para la gente que no lo sabe, Virlan García es de la edad de mi hijo Entonces, Virlan García tiene años ¡Virgan a usted! ¡MARÍMETE MENNIQUE! Enraje de VIRAN ¡Ahí me quedará una fila por favor! ¡Sosesию Pas traders, sinsalobas, están drogas! ¡Aczeca en farinandos, yo soy un colorado! ¡Eso le lleva a residiembre! ¿Se va para allá señoras eh! Y que vengan aire con la cámara lista eh ¡La cámara lista eh! ¡No le están grabando nada eso, hay buena gente! una y una hija una y una ella sigue a ella sigue a ella oye muchas gracias a sus compitas del sonido los del sonido los del sonido no, 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 no no, no no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 el teléfono no Vienen gracias a Dios que nos permiten hacer hermosa vida, gracias también. Estamos volviendo con mi nombre, Juan Pérez, gracias a sus copas. Gracias por venir a todas las mujeres que se escuchan el ritmo. ¿Dónde están las mujeres que vinieron a ver al DJ Pilar García? Entonces, venden la presentación oficial porque llega aquí el DJ Pilar García. Gracias, gracias, gracias. Primo, Fessy, tranquilo, yo estoy con usted, Fessy, tranquilo, ¿sí? Ahorita yo me tomo la foto que quiera con usted. Ah, entonces, apoye, apoye, tranquilo, y aquí nos amanecemos. ¿Qué tal te invito a los maritos mañana? Vámonos a los maritos, hombre. Aquí vamos a dormir, no nos vamos a ir aquí, hombre. Vamos a amar con los compadres, de caliente. Me cambiaste porque traigo bicicleta. Quieres una pechevita interesada, si que te mueres de hambre. Dicen que no sabes calentar tortillas, si que no te entiendas. Quieres una pechevita de huevola, si que te entiendas. ¿Qué tal te entiendas? Gracias. ¿Quieres una vez? ¿Quieres una vez juntos? ¿Quieres un poquito para atrás por favor? Eso Pancho, gracias. Gracias Pancho. ¡Gracias! 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 ¡Está listo? ¿Está listo? Gracias, muchas gracias. ¿Ahí está Primo ya? Sí, ya, 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 ya. Así está planta. Este es el Primo, que es Lava, la vena. yo lo conozco y 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